Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Quindes y estamos en Troven, sí señor, con la nueva actualización. Aquí tenéis, estoy enseñando el nuevo personaje, el cazador de sombras, con las alas que hay en la tienda, no son las que regalan con el level 20, pero son las que regalan en la tienda, que están súper guapas. Bien, antes de enseñaros todo lo de la actualización que viene, que será en un próximo vídeo, en este quería abrir 100 cajitas más, a ver qué es lo que aparece, y bueno, pues si aparece alguna montura un poquitín curiosa, pues quizás hasta la podamos sortear, ¿vale? Bien, antes de nada voy a coger un par de llaves, que tengo aquí, por si fuera necesario el uso de las llaves, ¿vale? Bien, pues nada, dicho esto, aquí estoy con mi hijo, señor Comecookies, con Tremend, y ahora también por aquí, Dalen, Dalendor, pero bueno, andaba por ahí. Vamos a abrir las cajas, chavales, ¿preparados? Vamos allá, un look, vale, la primera cajita aquí, vale, 25 cupcakes, 50 de bulbos, ¿quién no tiene bulbos en casa? Todo. Pinedus, 25, botellas, ya estamos con las botellas de cristal, pero bueno, dejadme de botellas, hombre, Murrunchuk. Radiant Shark, bueno, esto, esto, esto lo tiene en cuenta, ¿eh? El Radiant Shark es muy necesario, bueno, ahí veis a Dalendor que acaba de entrar en pantalla, quería chupar cámara. El Radiant Shark va a ser necesario para subir la maestría del Runicraft, ¿vale? 50 de Saffer Stone, 100 ojitos de Cthulhu, muy buenos también, ¿eh? Cessnut, Cristalizal Cloud, bueno, 25 de Primordal Spirane, otros 200 de Radiant Shark, muy buena, no ha salido nada especial, ¿eh? 25 de Cuquet, la verdad es que ahora las cajas han bajado bastante del drop bueno que daban, 25 huesos, 50 de Steep Fit, y se nota, ya lo estoy viendo que no ha salido ni una montura aún, ¿vale? 25 de Sticky Equal, 50 de Saffer Stone, Wheel Cake, mucha, mucha morralla, otras 200 de Radiant Shark, bueno, está saliendo mucha morralla, 100 de Flush, 5 Black Scrolls, también son necesarios para subir la nueva maestría, más Equal, Enchanted Boot, otros 200 Radiant Shark, más botellas, ¿en serio? más botellas, me he gastado 30 cajas y ya veis que no se ha ido nada, espectacular, ¿vale? Bueno, otras 5 cajas del Caos, bien está, 20 Diamond, 25 de Hueso, Cessnut, Saffer Stone, más Cessnut, más botellas, ¿en serio? Bueno, ¿me queréis dejar de botellas, tío? Bueno, más botellas, Sticky Equal, Formicite Ore, más Bulbos, como veis no sale nada, o sea que ahora han bajado, no es que han bajado la probabilidad, es que han subido el número de artículos que entran, ¿vale? 10 Salud Diamond, 25 Cook Caves, 50 Sticky Feet, Enchanted Boot, 25, no sé si son 150 de Green, 200 más de Radiant Shark, que me van a ver muy bien, más botellas, más botellas de cristal, ¿en serio? Dejadme de botellas, por favor. Cristalizer Claw, 25, 50 Murrunchuk, 50 de Saffer Stone y 25 Enchanted Boot. Estos son los primeros 50, las primeras 50 cajas, ya veis, mucha porquería, ¿eh? Hay mucha, mucha porquería, no ha salido ni una montura, nada espectacular, ¿vale? Bien, vamos a por los 50 siguientes. Madera encantada, 20 diamantes, un Twillington, que tengo ya unos cuantos, que no sé para qué sirven, ya veremos. Más Bulbos, 10 Salud Diamonds, una perla de Wisdom, no os creéis que es gran cosa, ¿eh? 50 Bulbos, otros 50, los Chesnos, Formicite Ore, Flush, Gracias Shark, otra perla, Flush, 50 de Formicite, 25 de Robotic, la verdad es que está siendo bastante malo, ¿eh? 150 de Green, otros 50 de Formicite, 20 de Amon, 3 estilos sorpresa, bueno, quería que vierais ahí la, la, este, es una de las nuevas monturas que se pueden encontrar en, en las islas flotantes, ¿vale? 25 de Primordial Frame, Robotic Salvaje, otros 200 de Radiant Sharp, Cupcake, 5 Black Scrolls, bueno, una Mistura Box, bueno, ya ahora hay que salir algo un poco, un poco decente, que es para tirar cuentas, ¿eh? 50 Sunlight Bulls, 5 Black Scrolls, 20 Diamonds, 25 Sticky Ecos, más Bulbos, es increíble, ¿eh? 25 Bulls, no va a salir nada decente, ¿eh? 25 Huesos, 25 de Crystallizer, 50 de Glacier Sar, no, 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 vamos a tener suerte, más botellas, más botellas, fijaros que voy a conseguir 150 botellas, es una barbaridad, ¿eh? 25 de Primordial Flame, más Bulbos, bueno, 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 FireReduce, 25, 25 cartas de, otros tres estilos sorpresa, bueno, Madera Encantada, 25, 25 de Sticky Ecos, 50 de Glacier Shark, Bletch Bond, 25, 25 botellas para rematar y 25 Cusquets. Como veis, no ha salido nada, ninguna montura, o sea que, ahora ya dejan de ser rentable realmente el comprar las cajas, ¿vale? Voy a abrir esta Mystery Box, me la vamos a poner aquí, vamos a ver qué nos ha salido, vamos a ver, ¿dónde estás? No estás aquí, Barbarian Ice Cream Cruiser, bueno, es una custom, pero no es nada de otro mundo, ¿eh? Tengo por aquí algunas custom más que voy a abrir, ahora mismo ya para rematar, y de esa forma, pues, a ver si me sale del nuevo personaje, que es las Costumes, a ver dónde están los, un momento por aquí, en Costumes, a mí si me saliese esta, la Uberman, la Valfire Best, o las dos que hay aquí, que es la Relic of the Past, y la de Assault, ¿vale? No sé si vamos a tener tanta suerte, no hemos tenido suerte, no sé yo, ¿eh? Vamos a colocarlas aquí, venga, vamos allá, vamos a ver, la primera, la Valfire, nada, no ha habido suerte, Dragon Knight, no ha habido suerte, Revolver, Ranger, no ha habido suerte, estamos teniendo muy mala suerte, con esta, con esta chima, no, no lo veo yo, ¿eh? La Magenta Master, que como veis yo tengo todas, ¿eh? O sea que, no, no, no están saliendo porque yo tengo todas, vamos a ver, ¡hombre! Tenemos una nueva del Shadow Hunter Costume, que es la Relic of the Past, que la vamos a cargar ahora mismo, y así veis como llego a Mastery 100, ¿eh? Ya soy Mastery 100, y ahora me acaban de regalar unas alitas, que vamos a ver, vamos a ver las nuevas alas, vamos a Wings, y aquí tenéis las Master Wings, ¿eh? Estas son las Mastery, vamos a ver como son, desde arriba, vamos a volar un poquito, y así vemos como son, ¿preparados? Vamos allá, ahí tenéis las Mastery, ¿eh? Bonitas, ¿eh? Son bastante bonitas, sí señor. Como veis, no ha salido gran cosa dentro de lo que son las, las cajas del Chaos, ni tal, y en las, las Mystery Box, bueno, pues me ha salido, me ha salido algo un poquitín curioso, que es esta, esta custom. Vamos a terminar de abrir las que quedan, vamos a ver esta que ha dado, otra Magenta Master, no, otra Revolver Ranger, ¿eh? Como veis pueden salir repetidas, y por último, esta de aquí, la Trovian War, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues bueno, estas son las que tenemos, vamos a volar hasta aquí, ya está, tenemos la Trovian War, Ice Cream Crusher, la Dark Fire, Dragon Knight, dos Revolver Ranger, y una de Magenta Master, más toda esta porquería que hay aquí, ¿vale? O sea que ha salido bastante, bastante, cosilla a full. Bueno, vamos a abrir estos estilos ya de paso, ya que estamos aquí, Blind Breaker, Crystallist Quadcon, Grief Grail, Fletching Fungus, Worldly Bully, y ya está. Esto ha sido todo, chavales, no ha sido suerte, yo quería regalaros otra montura más, por cierto, el vídeo para el regalo de la montura lo haré mañana, porque hoy como hay muchísimo que hacer en Trove, pues quiero que os explayéis bastante, y hoy pues nos dedicaremos directamente a ver pues todo lo que hay en Trove, ¿vale? De hecho subiré un vídeo con todas las nuevas actualizaciones, y para colmo un botón, os vamos a enseñar por encima las islas flotantes, ¿vale? Para un aperitivito solo, ¿eh? Solamente es un pequeño aperitivo. Bien, este es el portal que estáis viendo aquí, el Real Port, Skype, y nos vamos. Vais a alucinar, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Como veis hay muy poca gente, de hecho, solamente está Dareddor, y es porque es bastante caro el hecho de hacer los portales, ¿vale? Pero vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Vamos a ir hacia Dareddor, hacia ahí, vamos allá. Nos ponemos las alas y a volar. Es increíble, ¿eh? Vais a flipar. Muy, muy bonito este nuevo mundo, ¿eh? Ya lo estáis viendo, precioso. Y eso que estáis viendo es donde se consiguen los cristales necesarios para subir la nueva maestría, ¿vale? Tendremos que bajar hasta aquí abajo. Creo que se ha terminado Dareddor, ¿no? Sí, se acaba de hacer Dareddor. Bueno, buscaremos otra, ¿eh? Presionamos la E y se abren estos, ¿estáis viendo, no? Estas cajitas. Pues estos son los cristales, ¿eh? Estos son los cristales que necesitaremos para subir nuestra maestría. Lo habrá por todas las cajas, ¿vale? Lo veréis por ahí por todas las cajas. Y tendréis que coger muchísimos cristales, ¿eh? Va por tiempo. Como veis arriba a la derecha pone 18 segundos y va por tiempo. Aquí tendréis que coger todas estas cajitas que son para conseguir los cristales necesarios para poder subir la maestría de Runicraft. Bien, pues nada más. Aquí desde... desde esta zona espectacular, ¿eh? Espectacular. Sin ninguna duda, ¿eh? No os quepa duda de que esto es algo increíble. Es una pasada. Pues desde aquí me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, dejad un like y mañana el sorteo que estáis esperando. Nada más, chavales. Nos vemos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.